Calentando el motor les voy a presentar una hermosa camioneta Ford Explorer 2017 color azul desde Dinastía Ford Oaxaca, además tenemos 24 meses sin interés. Esta camioneta cuenta con vidrios eléctricos, seguros eléctricos, en el volante trae crucero, el botón de crucero, también trae bluetooth, recorre hasta 220 kilómetros, trae una pantalla de 12 pulgadas, automática, trae su botón de encendido, freno eléctrico, asientos de piel, muy cómoda para viajar esta camioneta. Cuenta con rim 20, cromados, frenos de disco en las 4 ruedas, trae canastilla, manijas cromadas, muy padre camioneta para viajar, espejos abatibles con luz de on, diferente, trae luz en onda en los faros, muy padre camioneta para la familia. Así que amigos, le invitamos a que venga aquí a Dinastía Ford Oaxaca, en la macroventa, tenemos hasta 24 meses sin intereses, avenida de la ciudad número 162, Plaza del Valle, te esperamos.